Yo quiero aprovechar esta instancia para darles gracias absolutamente a todos, a cada uno de los miembros del equipo que ha trabajado intensamente en los cuatro claustros. También darle las gracias a toda la gente que ha participado de esta instancia electoral tan importante para la democracia y para la administración y el futuro de la Facultad de Ciencias Humanas. Profundamente contentos también, digamos, porque integramos un equipo de gestión que de alguna manera, digamos, intenta consolidar un trabajo que ha desarrollado fuertemente la actual conducción de la Facultad. Así que muy esperanzados con poder seguir este proyecto, digamos, y de trabajar, digamos, en lo que haga falta para poder sumar voluntades en la construcción de la Facultad que todos queremos. Si los miembros ya no están completamente definidos, hay un margen que... ¿Ustedes cómo valoran? Se sabe que han revertido en estudiantes, han perdido en no docentes, mantuvieron graduados y también docentes. ¿Qué valoración se hace a priori? Yo creo que, a ver, en principio, digamos, por supuesto, digamos que uno por allí tiene que hacer una lectura muy tajante en términos de la frialdad de los números y afirmar, digamos, que en algún lugar se pierde o se gana justamente por la certeza de los números. Pero, sin embargo, yo creo que, de alguna manera, hay que interpretar las voluntades de la gente que se ha manifestado a través del voto. Creemos que ha sido muy importante el trabajo con alumnos. Nosotros intensificamos un trabajo de recorrido por las aulas y de conversación con el alumnado de Ciencias Humanas. Entendemos también que eso probablemente no se cumplió de la manera más óptima en la primera instancia. Hemos reforzado ese aspecto. Hemos trabajado muy mucho cuidando, de alguna manera, el acompañamiento de los demás claustros. Y, bueno, ya estamos muy esperanzados porque creemos que realmente hemos recibido un apoyo importante para iniciar este nuevo periodo en nuestra facultad. Creo que realmente se ha logrado lo que pensamos nosotros, confiando en los distintos claustros que esperan que esta facultad siga creciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora con la participación y el compromiso de los cuatro claustros, independientemente de los resultados que uno puede estar analizando. Realmente, creo que eso es lo más importante. Toda, digamos, lo que es toda la masa, digamos, de todo el cuerpo, docente, no docente, estudiante fuertemente y graduado, creen que realmente podemos tener una facultad en serio y seguir trabajando en esto. Y agradecer a todos los equipos nuestros, digamos, el equipo de la facultad y todos los que nos han acompañado en estos procesos, porque realmente llegamos a esta instancia por apoyo de todo un colectivo que está construyendo nuestra facultad. Desde hace un tiempo, esta parte, la facultad venía presentando listas únicas de consenso. En este caso hubo disputa. ¿Qué ha representado esto para la facultad? ¿Cómo se valora? Particularmente pienso y creo compartir la mirada de Diana. Creo que es muy sano, creo que le hace muy bien a la facultad. Me parece que son espacios de participación democrática y en ese sentido son bienvenidas, digamos, las opciones, justamente la posibilidad de que el colectivo de la facultad se exprese, digamos, en relación con las propuestas, con diferentes propuestas. Nos parece que es muy sano para la democracia. Y también porque el disenso es importante, digamos, por allí, tener en cuenta que las miradas, digamos, pueden resultar desde otra perspectiva. Hay que prestar mucha atención a eso. Entonces, en ese sentido, nos parece que es muy sano para la democracia y para todo lo que tiene que ver con la gestión de la institución. Profundizar el camino que se ha venido desarrollando, ustedes como equipo de gestión, ¿hacia dónde van a orientar específicamente esa profundización? En realidad es continuar todo lo que pueda tener que ver con el trabajo académico, de investigación, de posgrado y todo buscando realmente mejorar lo que es la situación en general de nuestra facultad. Y bueno, y esto dirigido también al crecimiento completo de lo que es nuestra universidad.